Sabemos que vamos a llegar con la cuarta transformación de nuestro estado. Por eso en este momento viene nuestra compañera, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella ha recorrido las calles como nosotros. Ella sabe perfectamente cuál es la lucha que perseguimos. Habla nuestro mismo idioma, comparte nuestros ideales y por supuesto tiene el amor por la patria que ha sido fundamental para continuar con este gran proyecto nacional y popular. Por eso le decimos, ¡Presidenta! ¡Presidenta! Aquí viene una compañera que no solamente ha sido parte del movimiento estudiantil, ha sido parte también de este gran proyecto nacional y popular que ha venido encabezando los últimos 40 años nuestro compañero y líder nacional Andrés Manuel López Obrador. Por eso de la mano del pueblo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo hará realidad la llegada de la cuarta transformación a todos los rincones del estado de Jalisco. En este momento viene acompañada también de nuestra candidata al gobierno del estado de Jalisco, Claudia Delgadillo, a quien le decimos ¡Gobernadora! Aquí continúa haciendo su recorrido con esa cercanía que le caracteriza nuestra próxima presidenta de la república, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo que le decimos ¡Es un honor! ¡Es un honor! Haciendo historia con esperanza, con fuerza y con organización Morena crece, Morena avanza, con democracia cada elección Gracias de verdad a todos los compañeros y compañeras de los diversos ámbitos que esta tarde han venido a llenar esta plaza pública a los maestros Transformando Jalisco a nuestros compañeras y compañeros de lucha que simple y sencillamente participan por amor al pueblo, por amor a su patria y siempre con la esperanza de que la cuarta transformación llegue para el bienestar de todas las familias mexicanas Gracias de verdad al pueblo de Tlaxopulco de Zúñiga al pueblo trabajador de Jalisco y por supuesto a todas nuestras compañeras y compañeros que hacen posible que este movimiento sea el movimiento nacional y popular más importante del que se tenga memoria las últimas décadas en nuestra región por eso hoy se habla del humanismo mexicano porque hoy es tiempo de transformación es tiempo de la revolución de las conciencias es tiempo de la cuarta transformación es tiempo de las mujeres es tiempo de Claudia Delgadillo es tiempo de la doctora Claudia Sheinbaum-Bardo y así le decimos esta tarde Presidenta, Presidenta Este 2 de junio vota Claudia Sheinbaum para que no regresen los malos gobiernos para que no regrese ya nunca el friar para que ya no vuelva la corrupción vota todo morena vota, vota Claudia Sheinbaum Este 2 de junio vota todo morena Aquí recibimos a nuestro compañero Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Este 2 de junio vota la violencia de Sheinbaum Mario Carrillo a quien recibimos con una fuerte ovación a nuestro compañero Presidente del partido a nivel nacional Mario Carrillo Bienvenido compañero Este 2 de junio es el día de la elección Mario Delgado Carrillo Yo sé que sí Bienvenido nuestro compañero Mario Delgado Carrillo Bienvenido, muchas gracias por su presencia Y vamos a prepararnos para recibir el mensaje de esperanza el mensaje de transformación porque en Jalisco esto ya no lo para nadie La Cuarta Transformación el segundo piso de la Cuarta Transformación será una realidad por eso recibimos de esta manera porque es tiempo de Claudia Sheinbaum que se escuche el grito como recibe Jalisco a su próxima presidenta ¡Presidenta! 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 Es tiempo de las mujeres Es tiempo de la transformación Ahí tenemos a la próxima presidenta municipal de Tlaxapulco ¡Lulú Barrera! Nuestra compañera Claudia Delgadillo González Próxima gobernadora del Estado de Jalisco y por supuesto y por supuesto a la mujer que tendrá la gran responsabilidad de ser la primer mujer que gobierne este Estado mexicano la doctora Claudia Sheinbaum Pardo Hoy, esta tarde con plaza llena desde Tlaxapulco de Zúñiga ¡Juntos haremos historia! ¡Presidenta! 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 Agradecemos la presencia compañeras, compañeros los invitamos a tomar sus lugares porque vamos a iniciar el protocolo de esta asamblea popular que nos llevaremos a cabo en esta plaza pública desde Tlacomulco de Zúñiga, Jalisco. Nos acompaña nuestra compañera coordinadora de campaña en Jalisco, de la doctora Claudia Sheinbaum, Mary Pozos. Nos acompaña también el delegado político en Jalisco, Leonel Cota. Damos la bienvenida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Está nuestra compañera candidata a diputada local por el Distrito 14, Mariana Casillas. Vamos a recibir a nuestra compañera candidata a la presidencia municipal, próxima presidenta municipal de Tlacomulco de Zúñiga, Lulú Barrera. Vamos a dar la bienvenida a nuestra candidata a diputada federal por el Distrito 14, Marcela Michel. A continuación, damos la bienvenida a nuestra candidata a diputada federal por el Distrito 12, Sandra González. Está con nosotros nuestra candidata al Senado de la República, Rocío Corona Nakamura. Candidato al Senado de la República, el doctor Carlos Lomelí. Y recibamos a nuestra compañera candidata a la gobernatura del Estado de Jalisco, próxima gobernadora, Claudia Delgadillo González. Y vamos a recibir esta tarde a nuestra compañera de lucha, presidenta, a la mujer que tendrá la gran responsabilidad de construir el segundo piso de la cuarta transformación. Con ustedes, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta, 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 presidenta. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar cediendo el uso de la voz a nuestra compañera, quien tiene un mensaje muy importante para todos nosotros. Ella es la próxima presidenta municipal de Tlacomulco de Zúñiga, Lulú Barrera. Gracias, gracias por su apoyo. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Agradezco de corazón por haber asistido a este gran evento, que para mí es muy importante, porque tenemos a la doctora Claudia Chainman, que va a ser nuestra primera mujer presidenta de la República. Para cual les pido un fuerte aplauso. 15 años de gobierno naranja se han dejado a nuestro municipio con pobreza, desigualdad, inseguridad, casas abandonadas, malos servicios públicos y calles oscuras. Falta de escuela, falta de transporte, falta de empleo. Así vivimos en Tlacomulco. A pesar de tanta injusticia, somos un pueblo que lucha y vive con la esperanza de que llegue aquí la cuarta transformación. Tenemos la esperanza de que ustedes sean nuestra próxima presidenta de la República. Porque si usted llega, ganamos todas y todos. ¡Presidente! 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 ¡Muchas gracias! le damos la bienvenida a la mujer que será nuestra próxima presidenta de la república, la doctora Claudia Pardo, gracias doctora por estar aquí la Jomulco es su casa gracias también a nuestra próxima gracias está con Claudia hoy es un honor 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 está con Claudia hoy gracias también a nuestra próxima gobernadora Claudia Delgadillo y saludo con aprecio y cariño a nuestras próximas diputadas federales y diputadas locales y de igual forma a los próximos senadores que tenemos aquí en Jalisco gracias por su presencia es tiempo de mujeres yo soy Lulú Barrera y seré tu próxima presidenta municipal de aquí de Tlajomulco de Zúñiga gracias gracias doctora Claudia y compañera Claudia Delgadillo sé que ustedes conocen bien nuestro municipio quiero platicarles de lo que todo Tlajomulco nos preocupa hay más de 25 mil tlajomulquenses que hoy viven en extrema pobreza tenemos miles de niñas y niños y jóvenes que no encuentran espacio en las escuelas de nuestro municipio y pasan horas en transporte público para continuar con sus estudios Tlajomulco ocupa el primer lugar a nivel nacional con más de 70 mil viviendas abandonadas sin servicios básicos esto gracias a avaricias y corrupción de movimiento inmobiliario el resultado más grave es que no tenemos agua ya no queremos más casas lo bueno es que ya se van que ya se van que ya se van lo bueno es que ya se van que ya se van que ya se van lo bueno es que ya se van que ya se van ya no queremos más casas necesitamos primero garantizar el agua para todos y todas tenemos la hermosa laguna de Cajititlán que necesita ser saneada por su alto nivel de contaminación lo cual le vamos a pedir el apoyo doctora Claudia junto con nuestra próxima gobernadora Claudia Delgadillo en Tlajomulco contamos con un elemento de seguridad por cada mil habitantes y nos faltan 580 policías más por eso necesitamos ganadoras en nuestro municipio van a contar con el apoyo de su servidora doctora Claudia esta campaña ha sido ardua y gracias a muchas de las personas que se encuentran aquí a todos los que confían en este movimiento, a mis compañeras y compañeros que no hemos dejado de caminar y tocar puerta por puerta ni un solo día sé lo mucho que les preocupa al pueblo de Tlajomulco todos estos problemas y de las muchas necesidades y también sé que sólo tendrán una solución con trabajo coordinado entre usted, nuestra próxima gobernadora y su servidora compañeras sepan que el pueblo de Tlajomulco ya está organizado y está listo para tener a la primera mujer presidenta de la república mexicana gracias 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 Está listo para tener a la primera mujer gobernadora de Jalisco. Estamos listas para que la cuarta transformación llegue a Tlajumulco. No les vamos a fallar y no están solas. Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia de la República. Vamos a ganar la gobernatura de Jalisco. Vamos a ganar las diputaciones locales y federales. Y vamos a ganar la presidencia municipal de Tlajumulco. ¡Jalisco es morena y lo vamos a demostrar este punto! Por eso hoy aquí, en esta plaza emblemática de mi querido Tlajumulco, refrendo mi compromiso con Morena, con ustedes y con mi pueblo. Y me comprometo a trabajar sin descanso, en hacer lo que me toca como presidenta municipal. Tendremos un gobierno honesto, cercano, eficiente, austero. Porque cuando el dinero no se roba, alcanza para todo y para todos. Alcanzará para tener calles iluminadas, servicios urbanos de calidad, una administración de suelos adecuados, políticas públicas para garantizar que las mujeres vivan libres de violencia, para que las niñas y los niños y los jóvenes no dejen de estudiar, para que los campesinos no dejen de producir y los artesanos no dejen de creer y garantizaré los derechos humanos de las comunidades indígenas. Así como de los trabajadores del ayuntamiento. Y el humanismo mexicano llegará a Tlajumulco. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por estar del lado correcto de la historia. Y gracias por acompañarnos para que juntos sigamos haciendo historia. No les voy a fallar. ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva nuestra próxima gobernadora! ¡Que viva nuestra gobernadora de Jalisco, Claudia Delgadillo! ¡Viva! ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! ¡Viva Tlajumulco! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva Tlajumulco! 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 Se acaba de incorporar a este presidium nuestra compañera, candidata, diputada local por el Distrito 12, Brenda Guadalupe Carrera García. A continuación, vamos a escuchar un importante mensaje por parte de nuestro presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo. Muy buenas tardes, ¿cómo está Tlaxombulco? ¿Cómo está Jalisco? Qué gusto ver a tantos jóvenes entusiastas en favor de nuestro movimiento. Qué gusto que estén aquí para ver a nuestra candidata. No, que digo candidata, ¿verdad? Las cosas como son. A la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le dice Tlaxombulco a Claudia Sheinbaum? Presidenta, presidenta. Y por supuesto, a una mujer admirable que va a ser la primera gobernadora de Jalisco, Claudia Delgadillo. Claudia por dos, Claudia por dos, Claudia por dos. Yo ya las quiero ver, a las dos Claudias, trabajando en favor de la gente aquí en Jalisco y todo México. Y por supuesto, también con Lulú Barrera, aquí en Tlaxombulco. Este es un evento simbólico, porque representa que el cambio ya nadie lo va a poder detener. No se nos olvida que los que hoy gobiernan convirtieron al gobierno de Tlaxombulco en una cueva de ladrones. De aquí salieron para robar a todo el Estado. Pero a ver, ¿qué es lo bueno? Lo bueno, lo bueno que ya se van, que ya se van, que ya se van. Les quedan 19 días para que el pueblo de Jalisco tome el futuro en sus manos. Sabemos que Tlaxombulco deje de ser la fosa clandestina más grande del país y se convierte en el lugar de los sueños de todos los jóvenes y todas las mujeres. Así que, ¿estamos listos? ¿Quién nos va a ayudar? Quiero ver. Levante las manos. ¿Dónde están los protagonistas del cambio? ¿Quién va a hacer historia con su voto? ¿Quién va a salir el 2 de junio? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos más unidos que nunca? Y estamos muy contentos porque Claudia va a ser gobernadora y Claudia presidenta. ¡Que viva Tlaxombulco! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva Claudia Delgadillo! ¡Y que viva, que viva, que viva Presidenta Sheinbaum! ¡Gracias! A continuación, vamos a escuchar el mensaje de la mujer, quien de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hará realidad que la Cuarta Transformación llegue a todos los rincones del Estado de Jalisco. Con ustedes, nuestra candidata al gobierno del Estado, próxima gobernadora, Claudia Delgadillo. ¡Gracias! 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 Con el permiso de nuestra próxima presidenta, agradezco muchísimo a todas y todos los que están aquí el día de hoy. Y de manera muy especial, agradezco a mi amiga Lulú, quien va a ser la próxima presidenta de Tlaxombulco. Hace apenas unos días estuvimos aquí y lo hicimos con muchas ganas. Y también le quiero decir a los ayuntamientos que ya se van a ir, se van a ir por corruptos, porque han querido que no llegue la Cuarta Transformación aquí a nuestro Estado. Las y los jaliscienses hemos unido fuerzas con Morena y nuestros partidos aliados. Este tren de la transformación nadie lo va a parar. Doctora, mire a todas las personas que están aquí el día de hoy, a todo este pueblo que comparte la esperanza de que llegue el tren de la transformación aquí al Estado de Jalisco. Todas y todos nosotros queremos que tú, doctora Claudia Sheinbaum, seas la próxima presidenta de esta nación. Y también, desde el Estado, ofrecemos un gobierno que aporte a nuestras amigas y amigos para que se consolide la Cuarta y Verdadera Transformación que está a punto de llegar aquí a Tlaxombulco y a todo el Estado de Jalisco. Porque nosotros sabemos que Jalisco merece un cambio verdadero, con trenes, con agua, con carreteras, que tenga todo lo que este gobierno le ha negado a nuestra gente. Por eso es que vamos a tener acceso a la salud y lo vamos a hacer porque queremos mucho a nuestro Estado y porque la doctora Claudia Sheinbaum también quiere mucho a Tlaxombulco y a todo el Estado de Jalisco. Como Estado, todas y todos nosotros nos va a ir mejor, nos va a ir mejor con la próxima presidenta de México y con la próxima presidenta de aquí de Tlaxombulco, con Lulú Barrera. Y claro, que van a contar conmigo para todo, porque su gobernadora quiere que llegue este tren de la transformación que va a llegar directo a beneficio en cada uno de los hogares de todas y de todos ustedes. Todos, todos hemos unido nuestras fuerzas. Estamos a nada del 2 de junio. Y con este gobierno y con todos los cuates que lo conforman se van a ir. Porque son corruptos, porque son señalados de manera directa por todos y por toda la gente de Tlaxombulco y así por todo el Estado de Jalisco. Ellos se van a ir porque ellos no quieren atender a las personas que menos tienen. Porque ellos han creado inestabilidad económica y no han querido que la gente aquí en Tlaxombulco y en el Estado viva mejor. Queremos nosotros y queremos la ampliación de los programas sociales. Y lo vamos a hacer con una inversión histórica donde nuestra próxima primer presidenta de México está comprometida y ama este bonito Estado de Jalisco. Queremos que en Jalisco haya una buena derrama económica y lo vamos a hacer. Porque cuando hay voluntad y además tenemos el apoyo y la coordinación con la próxima presidenta de México, este tren nada lo va a parar. Y qué bueno que lo hagan, porque vamos a ganar todas y todos los jaliscienses. Queremos gobernar de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum, porque queremos gobiernos honestos, gobiernos que transparenten cada peso que llegue a los municipios. Quiero concluir con algo y les quiero decir lo siguiente. En esta elección estamos frente a una situación excepcional, con estabilidad política, con una sucesión, con calma, gracias a todos y todas ustedes. Eso va a ser posible, porque el fundador de este movimiento, Andrés Manuel López Obrador, tiene una excelente aprobación en nuestro Estado. Además, con él se ha logrado tener una gran estabilidad económica. Por eso es que esta transformación ya nadie la para y nadie lo va a poder hacer. Estamos listos para que esta voz se escuche en todo nuestro país. Que tenga una gran presidenta de la República, para que el pueblo de Jalisco también tenga su primer gobernadora, de manera coordinada, en beneficio de todas y de todos ustedes. Seremos las primeras, doctora. Seremos las primeras y aquí va a llegar la transformación. ¡Que viva la doctora Claudia Sheinbaum! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva México! Que tengan una muy bonita tarde, todas y todos ustedes. A continuación, vamos a escuchar el mensaje de esperanza y transformación de quien es la próxima presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Que viva Tlajomulco! Me da mucho gusto estar con todas y con todos ustedes. Y de verdad, igual que a Mario, me impresionó mucho la cantidad de jóvenes que vinieron hoy, hombres y mujeres, ¡Arriba los jóvenes! ¡Arriba las y los jóvenes universitarios! Muchas gracias, de verdad. Estamos ya, estamos ya a unos cuantos días del 2 de junio, unos cuantos días. Fíjense, del otro lado, ya reconocieron su derrota, si andan peleando para quién, quién renuncia por quién. En cambio, nosotros, arriba de los 50 puntos, estamos en el reconocimiento del pueblo de México. y es que... ¡Presidencia! 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 México, nuestra patria, nuestra nación, nuestro país, está viviendo un momento muy especial en la historia de México. En 2018, hace casi seis años, el pueblo de México tomó una decisión valiente. Decidió dejar atrás el pasado de corrupción y de privilegios. Y decidió que llegara quien hoy podemos decir es el mejor presidente que ha tenido México en la historia moderna. Andrés Manuel López Obrador. Ha sido, es y será un honor siempre estar con Andrés Manuel López Obrador. El honor es un honor, el suyo, y nos da un enorme gusto porque hay un reconocimiento en el pueblo de México de lo que está pasando en nuestro país. Hubo un cambio profundo, se separó el poder político del poder económico y gracias a eso hemos podido avanzar como país. Vamos a darle continuidad a la cuarta transformación de la vida pública. Vengo a comprometerme con ustedes, a que no va a haber regresiones, a que no vamos a volver al pasado, a que vamos a continuar con lo iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque este 2 de junio solo hay dos opciones en la boleta, solo dos. Una, la que representamos los partidos de nuestro movimiento, Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y aquí en Jalisco, Hagamos y Futuro. Y del otro lado, el PRIAN, o Movimiento Ciudadano. ¡Fuera, fuerza, 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 fuerza! Pero acabo de ver una encuesta antes de llegar a Jalisco y les voy a decir algo, Claudia Delgadillo es la próxima gobernadora de Jalisco. ¡Fuera, fuerza, 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 fuerza! ¿Y cómo se llama la próxima presidenta municipal de Tlajomulco? ¡Fuera, fuerza, 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 fuerza! Vamos a ganar Tlajomulco también. Y vamos a dar continuidad al gobierno del presidente y también vamos por más. ¿Por qué digo que vamos a dar continuidad? Porque vamos a gobernar con los mismos principios y las mismas causas. No se nos debe olvidar que el humanismo mexicano tiene un principio. Por el bien de todos, primero los pobres. No solamente es justicia, no solamente es bienestar, sino que también se ha demostrado que ha funcionado. Miren la economía de México. Nuestro peso, ¿se acuerdan que decían, si llega López Obrador, el peso va a estar a 30 pesos por dólar? ¿Se acuerdan? Pues les tengo una noticia, nuestro peso es la moneda mejor evaluada de todo el planeta. Decían que si llegaba la cuarta transformación no iba a haber inversiones en el país. Pues les tengo una noticia, estamos en el récord de inversión extranjera directa de toda la historia de México. Decían que no se iban a crear empleos. Es decir, por el bien de todos, primero los pobres, es justicia, es humanista, es humanismo, pero además ha demostrado dar resultados. Por eso vamos a gobernar con ese principio. Pero además me comprometo con ustedes a que vamos a mantener todos los programas de bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a garantizar la pensión universal a los adultos mayores y que cada año aumente por encima de la inflación. Vamos a garantizar, a garantizar el apoyo a todos los jóvenes de preparatoria y que cada año la beca aumente por encima de la inflación. Con Claudia vamos a garantizar el apoyo universal a todas las personas con discapacidad y que cada año aumente por encima de la inflación. En programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los programas del bienestar. Pero no nos vamos a quedar ahí. Hoy vengo a proponerles lo que vamos a hacer hacia adelante. ¿Cómo vamos a continuar con la transformación? Lo voy a poner a su consideración, a ver si están de acuerdo. Primer programa. Apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Por qué a las mujeres, fíjense, quienes somos, aunque no debería ser así, las que garantizamos el cuidado de los hijos. Quienes somos las que siempre cuidamos de nuestra casa, del hogar. Quienes somos las que no importa si trabajamos fuera del hogar y en el hogar o solo en el hogar, siempre garantizamos que haya comida sobre la mesa. Llegamos a los 60 años, ya los hijos son grandes. ¿Y ahora a quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo de las mujeres? Pues como va a llegar una mujer presidenta, por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60 años, un apoyo previo a la pensión universal. ¿Quién está de acuerdo? ¿Lo aprobamos? Aprobado. Segundo programa que les propongo. Es un programa que hice cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México. Le dimos beca a todos los niños y niñas que van a escuela pública, preescolar, primaria y secundaria. Una pequeña beca que les ayuda a los útiles, uniformes escolares, a la comida que tienen que llevar al recreo. ¿Por qué es a la escuela pública? Porque el gobierno tiene una responsabilidad con la escuela pública. Está bien que existan las escuelas particulares, pero esas son para quien tiene recursos económicos. Nosotros tenemos que garantizar que la escuela pública sea la mejor de todas las educaciones. Y tenemos que garantizar que nuestros niños y niñas vayan alimentados y con todo lo necesario a la escuela. Por eso mi propuesta es que todos los niños y niñas de Tlajomulco tengan la misma beca que hicimos en la Ciudad de México. ¿Les parece bien? ¿Lo aprobamos? Sí. Aprobado. ¿Qué más les propongo? Fíjense, cuando fui joven hace un rato, pero me recordé ahora que vi a tantas y tantos jóvenes. ¿Con quién están los jóvenes de México? Con nuestro movimiento, con la Cuarta Transformación. Recordé ahora que pasé por este pasillo y vi tantos jóvenes. Que cuando tenía 15 años, fíjense, ya fue hace un rato. Sí, sí es cierto, hace un rato. Yo entré a la preparatoria de la UNAM, al CSH Sur. Y entonces hubo un movimiento estudiantil que se llamaba el Movimiento de Rechazados. Miren qué palabra tan fuerte. Porque había jóvenes que no habían entrado a la preparatoria. Y les llamaba a la sociedad rechazados. Y entonces luchamos para que todas y todos los jóvenes tuvieran acceso a la preparatoria. Más tarde luchamos para que no hubiera cuotas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues lo que yo propongo es que haya en México, en Tlajomulco, en Jalisco, que ya la UDG ha hecho un gran avance, la verdad. Pero yo propongo que haya el mismo número de preparatorias como secundarias hay en México. Que saliendo de la secundaria, los jóvenes a la preparatoria directo. ¿Qué es mejor? ¿Que las y los jóvenes estén en la calle o en la escuela? En la escuela, pues vamos a hacer más preparatorias para Tlajomulco. Para que no tengan que salir de aquí los jóvenes. Que no tengan la opción de irse a la delincuencia, a una banda delictiva. Que se queden estudiando. Y que la escuela sea divertida, que les guste, que se queden estudiando. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer más universidades en el país. Lo hice en la Ciudad de México. Hice en la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que complementan las universidades del bienestar que hizo el presidente. Y por supuesto las universidades públicas. Vamos a hacer más preparatorias y más universidades públicas gratuitas en el país. ¿Les parece bien? ¿Aprobado? Aprobado. ¿Qué más les proponemos? Ahora que llegue Claudia Delgadillo al gobierno de Jalisco, vamos a firmar un convenio. Vamos a firmar un convenio. Ahí les va. ¿Por qué vamos a firmar un convenio? Este convenio se llama el convenio del IMSS-Bienestar. Para que el sistema de salud del gobierno del Estado pase al IMSS-Bienestar. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues que hay más recursos para la salud. Significa más centros de salud, más hospitales, más médicos, más enfermeras y medicamentos gratuitos. Y lo vamos a complementar con un programa que llamamos farmacias del bienestar. Para que los medicamentos más importantes que requiere la gente no tenga que regresar al centro de salud más que a su cita normal. Y que pueda ir a la farmacia del bienestar a recoger su medicamento gratuito. ¿Les parece bien? ¡Sí! ¿Lo aprobamos? ¡Sí! A ver, ¿quién lo aprueba? ¡Sí! Aprobado. ¿Qué más proponemos? Bueno, aquí en Tlajumulco hay muchas viviendas abandonadas. Producto de la corrupción inmobiliaria. Pero vamos a construir en todo el país más viviendas. Pero accesibles a las y los trabajadores. Por eso hay que votar por diputados y senadores de nuestro movimiento. Porque vamos a modificar la ley del Infonavit para que se puedan construir viviendas de interés social. Y al mismo tiempo pueda haber un programa de mejoramiento de vivienda. Con créditos blandos de tal manera que la gente pueda acceder a un crédito para mejorar su vivienda. Y para las y los jóvenes. El objetivo es que esas viviendas primero se puedan rentar. Y si lo desean, se acumulan las rentas para poder después adquirir su departamento. ¿Les parece bien? ¡Sí! ¿Quién lo aprueba? ¡Sí! ¿Aprobado? ¡Sí! Aprobado. ¿Qué más les proponemos? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos a seguir aumentando el salario! El presidente aumentó ya el salario mínimo al doble. Y no puede bajar, no puede ser que otra vez regresemos al tiempo pasado. Donde el salario mínimo no aumentaba y no aumentaba y cada vez era un salario más de hambre. Fíjense la diferencia porque esto es importante. Esto es importante y tiene que ver también con la condición de inseguridad. Durante años, 36 años, se dedicaron a promover nuestro país y decían, vengan a invertir en México porque en México hay mano de obra barata. Imagínense la irresponsabilidad. Pero además no le tenían amor a México. Nosotros tenemos recursos naturales, tenemos historia, tenemos cultura y tenemos a uno de los pueblos más trabajadores del mundo que saca adelante la economía de la nación y saca adelante parte de la economía de Estados Unidos con nuestros paisanos que están del otro lado de la frontera. Nosotros presumimos a México porque somos el mejor país del mundo y aquí hay hombres y mujeres trabajadoras. Lo que necesitamos es que haya buenos salarios. Por eso vamos a dejar en la Constitución de la República que el aumento al salario mínimo siempre esté por encima de la inflación. Que nunca caigan los salarios nuevamente en nuestro país. ¿Les parece bien? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Presidente! 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 Vamos a hacer equipo. Vamos a hacer equipo con Claudia y con Lulú. Y vamos a traer a la zona metropolitana de Guadalajara con todos nuestros presidentes municipales porque vamos a ganar Guadalajara y la zona metropolitana. Y ya estamos trabajando, no crean que nada más andamos en campaña, comprometiéndonos, ya estamos trabajando en cómo traer agua potable, en cómo resolver el problema del transporte público, de la movilidad y mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes de esta gran zona metropolitana. Ya no va a haber gasolinazos, eso sí se los podemos asegurar. Nunca más gasolinazos en nuestro país. ¿Qué pedimos hacia este 2 de junio? ¿Qué pedimos hacia este 2 de junio? Quedan pocos días y no podemos confiarnos porque del otro lado no están cruzados de brazos. Ya ven la campaña que traen de calumnias, de mentiras. Todos los días sale una nueva mentira, una nueva calumnia. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen odio, un enorme odio, enojo, coraje, porque el pueblo de México no los acepta. En cambio nosotros no solo tenemos amor y hacemos política con amor, sino tenemos la fuerza de la razón del pueblo de México de nuestro lado. Por eso quiero hacerles una propuesta, una propuesta. Que los que están hoy aquí, hay que buscar, cada uno de los que estuvieron, están hoy aquí, que hagan una lista de 10 personas, de los que no vinieron hoy. Vecinos, amigos, primos, hermanos, familiares, suegros, suegras, cuñados, cuñados. 10, ¿sí? Lo apuntan o llegan a su casa y dicen, estos son los 10. Esos 10, los convencen de votar por nuestro movimiento. Y el 2 de junio los llevan a votar o van a votar todos juntos al mismo tiempo. ¿Les parece bien? A ver, ¿quién va a ser su comité de 10? Ahora imagínense esta plaza multiplicada por 10, pues ya Lulú va a ser nuestra próxima presidenta municipal de Tlajomulco. ¡Felicidad, felicidad, 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 felicidad! Somos un equipo. Claudia Delgadillo, gobernadora de Jalisco. Rocío Corona y Carlos Lomelí, senadores de la República. Sandra González y Marcela Michel, diputadas federales. Lulú Barrera, presidenta municipal. Brenda Guadalupe y Mariana Casillas, diputadas locales. Este equipo que estamos aquí, venimos a comprometernos con ustedes. Porque nosotros tenemos una máxima en la cuarta transformación. Que dice, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Va, una, dos, tres. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. ¡Que viva Tlajomulco! ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Presidenta, presidenta, presidenta, presidenta! ¡Presidenta, presidenta, presidenta, presidenta! A continuación, descubramos nuestra cabeza en posición de firmes y con mucho respeto entonemos nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Que viva México! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!